Cada vez somos más. Noticiero Benevisión se enorgullece en recibir de YouTube el premio de plata. Nuevas investigaciones. Fiscal Tarek William Saad aseguró que trabajan en diversos casos de corrupción presentados en PDVSA. A todos por igual. Rectora Cecilia García Arocha indicó que la crisis que vive el país también afecta a las universidades creadas por el gobierno. Proinjerencistas. Constituyente Arle Herrera criticó gestiones de Julio Borges y Luis Florido en el exterior. Revisarán quejas. Organización Internacional del Trabajo aprobó designación de miembros que conformarán comisión de encuesta para Venezuela. Afectación. Defensor del Pueblo expresó que desabastecimiento de medicamentos se debe en parte a la situación en la que se encuentra PDVSA. Golpe al bolsillo. Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que la inflación de mayo cerró en 110,1%. Solución a la crisis. Integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSV, Roy Daza, indicó que el gobierno nacional debe hacer un cambio en el modelo económico. Evaluación. Presidente de Guatemala solicitó a la OEA analizar si hubo negligencia durante la erupción del volcán de fuego. Fin de los rumores. Shakira compartió una tierna imagen familiar. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito Holanda y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, aseguró que están trabajando en diversos casos de corrupción presentados en la estatal petrolera venezolana PDVSA. También te puedo decir casos que están vinculados a corrupción en PDVSA. Hay cuatro investigaciones que tenemos en marcha y nos estamos reservando, no quiero decirlo ahora, otras en otras empresas del Estado, otras investigaciones que estamos haciendo muy adelantadas, que van a tener un resultado importante en los próximos días. Yo creo que eso es lo que quiere el país finalmente de un Ministerio Público, no solo con prestigio y fuerza y poder, sino con credibilidad. En cuanto a la operación Manos de Papel, el funcionario detalló que el Ministerio Público se mantiene tras la pista de otras empresas que buscan atentar contra la estabilidad de la nación. Fíjate que desgracia, digo yo, los propios dueños de Farmatodo hacen la denuncia a través del vicepresidente. Nosotros comenzamos a investigar arduamente y quienes aparecieron vinculados en la reventa de medicinas que sacaban de allí. Entonces tú ibas a Farmatodo y las medicinas no estaban. Finalmente, William Saab aseveró que la economía nacional sufre una gran quiebre debido a la hiperinflación producida, a su juicio por páginas que imponen el precio del dólar. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, indicó que la crisis que actualmente vive el país no solamente ha afectado a la UCB, sino a otras universidades nacionales, inclusive las creadas por el gobierno debido a la inseguridad y a la situación económica. García Rocha indicó que aunque ciertamente la deserción estudiantil es un problema visible, la universidad lucha para sostener a quienes deciden terminar sus estudios con un presupuesto reconducido y disminuido. La rectora recalcó la necesidad que tiene Venezuela de un refrescamiento a nivel político e instó a la oposición a realizar los esfuerzos necesarios para reorientar al país hacia el cambio. Earle Herrera, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, criticó las gestiones que según él realiza Julio Borges, Luis Florido y Antonio Ledesma en el exterior para solicitar más sanciones y bloqueo económico contra Venezuela. De manera que vean a unos con nacionales, ir al exterior, a pedirle la intromisión y la injerencia en su propio país no deja de ser vergonzoso. A ambos, por cierto, los nombra el representante de Odebrecht en Venezuela de haber recibido recursos de esa empresa, de esa transnacional. Deberían responderle eso al pueblo venezolano y a sus seguidores, el señor Ledesma, el señor Borges, y luego atacar a su propio país. Earle Herrera rechazó el pronunciamiento del Grupo de los Siete contra Venezuela. Nada desde el punto de vista, entre comillas, humanitario para resolverlo, porque lo que hacen es aplicarle sanciones al país, impedir que el país pueda comprar, pueda vender, pueda mover sus recursos. De manera que es no solamente un pronunciamiento hipócrita del Grupo de los Siete, sino que el primer ministro de Canadá, Trudeau, ha llegado hasta el punto que le prohibió a los militares venezolanos participar en unos juegos marciales que se iban a realizar en su país. Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, señaló que el constante aumento de las cifras de inflación mensual convierte a Venezuela en el país con la hiperinflación más grande en la historia latinoamericana, incluso por encima de Nicaragua, por lo que indicó que el cambio del modelo económico es necesario. Sostuvo que las principales causas de la inflación son la impresión de dinero inorgánico y el cierre de ocho empresas que provocan la destrucción de la producción nacional. Asimismo, afirmó la involución del país por el mantenimiento en la cantidad de producción de petróleo que hace 60 años. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, reconoció este lunes que el desabastecimiento de medicamentos que conllevó a la actual crisis humanitaria por la que atraviesa el país se debe a la situación en la que se encuentra la estatal Petróleos de Venezuela. Apuntó que parte del problema de escasez también se debe a las sanciones aplicadas por la comunidad internacional contra funcionarios del gobierno venezolano. Afirmó que algunos laboratorios han dejado de vender medicamentos por asuntos políticos e ideológicos por medio de las medidas de Estados Unidos, lo que a su juicio agrava la situación. En este sentido, manifestó que existe un bloqueo para impedir la entrada de medicinas y alimentos al país, además de operaciones de sabotaje contra la industria petrolera. Sobre las excarcelaciones otorgadas recientemente a un grupo de los llamados presos políticos, indicó que la libertad plena es materia de estudio para cada caso y por ello la mayoría de los beneficiados poseen medidas cautelares. Y la Organización Internacional del Trabajo aprobó la designación de los tres miembros independientes que conformarán la Comisión de Encuesta para Venezuela, mecanismo que investiga las denuncias contra el gobierno venezolano por presuntas violaciones de los derechos laborales. Se trata del mecanismo de más alto nivel que investiga y establece conclusiones sobre las quejas planteadas contra gobiernos por el no respeto de los derechos amparados por las convenciones de la organización. La expresidenta del Tribunal Constitucional de España, María Emilia Casas, y dos juristas latinoamericanos serán los miembros de la Comisión. Esta solicitud fue hecha por la patronal venezolana Fede Cámaras en el año 2015 debido a diversas violaciones de los convenios de fijación de salarios mínimos, libertad sindical y consulta tripartita. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, indicó que el gobierno nacional debe hacer un cambio en el modelo económico actual. Daza destacó la disposición que a su juicio ha tenido el primer mandatario nacional para resolver la crisis actual, pero considera que se requieren de respuestas inmediatas que solucionen la economía de Venezuela. En este sentido, indicó que la paralización del dinero inorgánico, la renegociación de la deuda externa, el incremento en la producción petrolera, el aumento de la gasolina y la reducción del precio del impuesto del valor agregado podrían equilibrar la situación actual. Por otra parte, el dirigente oficialista reiteró su rechazo a la apertura de un canal humanitario por considerarlo como una intervención al territorio nacional. Y la inflación de mayo cerró en 110,1%, mientras que la tasa acumulada en los primeros cinco meses del año se ubicó en 1,995,3% de acuerdo al cálculo de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos ofrece todos los detalles. El presidente de esa instancia, diputado Rafael Guzmán, precisó que la inflación anualizada, es decir, desde mayo de 2017 a mayo de 2018, ascendió a 24,571%. Advirtió que de no aplicarse medidas macroeconómicas, el índice podría alcanzar a 300,000% al finalizar el año. Cuando en abril veíamos que se necesitaban 100 salarios mínimos para cubrir una cesta básica, bueno, ahora son 200 salarios mínimos que se necesitan para cubrir esa cesta básica. El golpe más duro, además, de esta inflación del mes de mayo, lo lleva el alimento, que se registra una alzada de precios en más de un 200%, perdón, 2,4%. Esta es la inflación que está registrándose diariamente. Esta es la inflación que tiene Chile al año. Con relación a la reconversión monetaria, Guzmán alertó que la inflación restará valor a los nuevos billetes hasta que entren en vigencia el 4 de agosto. Cuando anunciaron en la reconversión el billete de mayor denominación, que es el billete de 500, tú podías comprar tres cartones de huevo. Hoy necesita cinco billetes para comprar ese cartón de huevo y no ha entrado. En dos meses se van a necesitar 20 billetes. El parlamentario rechazó también la militarización de los mercados municipales. Asegura que esas medidas incidirán en mayor desabastecimiento, dado a que los productores decidirán no vender sus bienes en esos establecimientos. En la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, informó que más de 17 toneladas de oro han sido entregadas al Banco Central de Venezuela en un año. Cano aseguró que hay indicios de que esa gran cantidad de oro, sobre todo en el arco minero de Lorinoco, era puesto ilegalmente en el exterior. Por otra parte, destacó las 300 alianzas firmadas con los pequeños mineros como parte de los avances en materia económica. Además, anunció que se inició un plan de recuperación de la estatal Carbozulia para la importación del mineral. El director de Econométrica, Henkel García, aseguró que el aumento progresivo de la gasolina podría ser una medida acertada para hacer frente a la crisis económica, siempre y cuando se solventen temas como la escasez de efectivo. La misma escasez de efectivo te impide tomar la medida de aumentar la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentes la gasolina, va a aumentar la demanda de efectivo, porque buena parte de la gasolina es pagada con efectivo. Y en un escenario donde tienes una escasez de efectivo, como la que tenemos hoy en Venezuela, tener una medida que al final te va a aumentar la demanda de efectivo podría complicarte más el asunto. Una vez que se normalice eso, entonces pudiésemos dar luz verde para que una medida de este tipo pueda salir adelante. Instó al Ejecutivo a no continuar atacando a los empresarios y recomendó ofrecer mayores libertades económicas y garantías al sector privado, entendiendo que las grandes crisis en materia financiera se han recuperado de la mano de la inversión privada. Una economía de mercado bien regulada, con reglas de juego clara, al final puede ser o puede representar el bienestar generalizado de toda una sociedad, quizás en líneas generales. Eso lo tienes que instrumentalizar, lo tienes que llevar a medidas, pero el espíritu debe ser ese. García descartó que el petro tenga efectos positivos en la economía e insistió en que urge desmontar el control de cambio. Advirtió que la crisis hiperinflacionaria se agudizará, en tanto no se apliquen las medidas necesarias para contrarrestarla. Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que toman acciones para crear un nuevo sistema de comercialización de productos básicos y fijación de precios. Eliflores nos amplía los detalles. Eduardo Piñate encabezó una jornada con los jóvenes, mujeres y otros militantes del PSUV para buscar soluciones a los problemas del país. Garantizar el logro de la paz y la estabilidad política en Venezuela, avanzar en la construcción o en la formulación del nuevo modelo económico productivo socialista, la constitucionalización de todo el sistema de misiones y grandes misiones, la constitucionalización de los derechos de la juventud, la constitucionalización también de todo el proceso y fortalecimiento del poder popular, la constitucionalización de los derechos de la mujer, entre otros temas. El diálogo económico productivo para avanzar en todo un proceso de saneamiento, de estabilización de la economía, de derrota de la guerra económica y avanzar en la construcción del modelo económico productivo socialista, fortaleciendo y creando nuevos sistemas de distribución, comercialización, un nuevo sistema de fijación de precios. En las mesas de trabajo también debatieron sobre el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Ampliando, debatiendo sobre los deberes y derechos nuestros en el marco de la construcción de la paz y en medio de justamente la construcción de salidas al laberinto que transitamos en los aspectos económicos, sociales, producto de una arremetida feroz del imperialismo, donde nosotras precisamente no solo es que hemos sido vanguardia para el combate, sino también las primeras víctimas de esa arremetida imperial. Aquí está. Este taller sobre los 10 grandes temas de la constituyente y sobre los 6 lineamientos anunciados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se extenderá hasta el próximo miércoles 13 de junio. Posteriormente elaborarán un documento en el que incluirán todas las propuestas presentadas por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Frente Francisco de Miranda y Una Mujer. Desde el Centro de Formación Socialista en San Antonio, Estado Miranda, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció la precaria situación que viven los tachirenses por la mala distribución de combustible en la entidad, la cual ha generado la escasez de gasolina. Así lo informó durante una jornada social en la unidad estadal Carlos Sublet, donde exigió al Ejecutivo Nacional abocarse a esta problemática que genera malestar en los ciudadanos, quienes hacen largas colas para surtir sus vehículos. La mandataria regional cuestionó la distribución de combustible en el estado, ya que en zonas fronterizas reciben grandes cantidades de gasolina, aun cuando la densidad poblacional es muy pequeña. En tal sentido, exigió al gobierno nacional reforzar las políticas de seguridad fronteriza para evitar que el combustible sea llevado a Colombia. El gobierno nacional suscribió un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para adquirir medicamentos y encarar la crisis de abastecimiento que aqueja al país. La información fue proporcionada por el ministro de Salud, Luis López, quien aseguró que esta es una alternativa ante el boicot que sufre la industria farmacéutica transnacional a través del incumplimiento de compromisos de compra e incluso la negación del certificado de exportación. López garantizó que con este convenio se tendrá acceso a todos los tratamientos oncológicos requeridos en el país, además de los inmunosupresores para los pacientes trasplantados, así como 25% de los fármacos suscritos para pacientes con diabetes. El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, aseguró que la reaparición del polio en Venezuela, confirmada por la Organización Panamericana de la Salud, es el resultado de una falla grave en el programa ampliado de inmunización. El parlamentario calificó de inaceptable el resurgimiento de la poliomielitis, así como difteria y sarampión, enfermedades controladas hace al menos 30 años en el continente. Olivares advirtió que la poliomielitis no tiene tratamiento y puede dejar secuelas como parálisis en algunas partes del cuerpo e incluso puede tener consecuencias mortales. En este sentido, enfatizó que es importante que las familias verifiquen si los niños menores de 5 años completaron su esquema de inmunización para protegerse contra esta enfermedad. Sin embargo, indicó que quienes no cumplieron el esquema antes de esta edad pueden protegerse por medio de las vacunas IPV y OPV. El secretario de Gobierno del Estado Zulia, Elisandro Cabello, respondió ante los posibles casos de paludismo en la Sierra de Perijá. Señaló que hasta el momento no se han confirmado, sin embargo, anunció que el gobierno regional lleva a cabo un plan integral de salud en la zona. Jenny Soto nos amplía los detalles. Durante la reunión semanal de seguridad, donde informaron la disminución del 80% de los delitos, el secretario de Gobierno del Estado se refirió a la denuncia de la propia comunidad por la muerte de seis niños, presuntamente a causa del paludismo. Estamos revisando todo eso porque sin duda los medios de comunicación que así lo anunciaron, no será hasta que los médicos evalúen o digan los patólogos por qué murieron realmente cuando lo anunciaremos. Pero lo que resalto positivo es que se está haciendo un cerco con esta situación y la estamos trabajando más de mil mosquiteros para toda esta situación y de esta forma estas enfermedades que pueden aparecer en algún momento nosotros la cerquemos y la trabajemos. En cuanto a la situación eléctrica, señaló que continúan trabajando para incorporar más megavatios al sistema y disminuir la administración de carga. Lo que antes se hacían tres administraciones de corte ya solo se están haciendo dos. Donde hay un tiempo mayor a esto o donde se han afectado tres veces estamos haciendo una revisión porque hemos logrado acortar el ciclo de administración de carga y lo estamos haciendo. Por otra parte, Cabello aseguró que el gobernador de la entidad, Omar Prieto, goza de buen estado de salud y se encuentra recuperándose tras su operación. El director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, pidió a la Embajada de Perú que solicita al Grupo de Lima el envío de una comisión técnica que constate la situación humanitaria en Venezuela. La ONG considera que la región debe cooperar para solventar la situación humanitaria en Venezuela y pide que sea la ayuda la que se canalice a las agencias de las Naciones Unidas. Para que en base a esa constatación se proceda a planificar y a proyectar la asistencia que requerimos tanto sanitaria como nutricional. Y también en el caso del fondo estratégico para poder adquirir los hasta 6 mil medicamentos estratégicos que existen y que pone a disposición la OPS de los países. Dijo que en los próximos días consignará en todas las instituciones del Estado un informe detallado de la situación de salud en el país. consideró fundamental que los diferentes sectores dejen de politizar el tema pues la prioridad debe ser salvar vidas. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, en el marco de los trabajos realizados por la gobernación hizo entrega de complementos alimenticios a las unidades educativas de cinco parroquias de esa jurisdicción. El alcalde expresó que el programa se realizará mensualmente y beneficiará a más de 450 niños por unidad educativa. A su juicio, con este suplemento alimenticio se ayuda a las familias sucrenses para fortalecer el bienestar físico de sus hijos. Continuando con nuestro programa de darle a cada niño y niña de las escuelas municipales un suplemento de alimentación que consta de leche, arroz, harina para hacer arepas y otros productos más a cada uno de estos niños para ayudarlos a ellos, a su familia, al fortalecimiento, a su crecimiento, tanto mental como físico. Estamos pensando y trabajando por la salud y por el bienestar de nuestro pueblo de Venezuela. La hermana Josefina María Vilches, miembro de la Congregación de las Siervas de Jesús, aseguró que la beatificación de la Madre Carmen Rendiles, que se realizará el próximo sábado 16 de junio, es una oportunidad para la renovación de la fe en la sociedad venezolana. Para Venezuela y para el mundo es una experiencia de renovación espiritual. Es una experiencia de compromiso, porque las celebraciones religiosas, si no dejan en nosotros esa huella de compromiso, esa huella de avance, esa huella de acercamiento a Dios, se convierte en una celebración más. Aseguró que se trata de un regalo que ha concedido el Vaticano a Venezuela y el cual invita a la reconciliación nacional y el reconocimiento entre hermanos que tanto impulsó la Madre Carmen en vida. Como legado y como herencia, lo que la Madre Carmen nos invita y nos llama realmente es a que vivamos en la alegría, a que vivamos en la cercanía, a que depongamos esas actitudes de rechazo a los demás, sino más bien de acogida, cercanía. Entonces, si se quiere la experiencia o la invitación que la Madre Carmen nos hace es a que retomemos ese contacto, los unos con los otros, esa armonía en que podamos vivir. Reiteró la invitación a todos los caraqueños para que asistan al Estadio Universitario de Caracas y sean parte de esta gran fiesta de la Iglesia Católica que a su juicio viene a bendecir al país. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, solicitó a la Organización de Estados Americanos analizar si hubo negligencia por parte de las autoridades al momento de evacuar a las personas durante la erupción del Volcán de Fuego el pasado 13 de junio. El primer mandatario guatemalteco aseguró que en caso de resultar afirmativo el estudio de la OEA, removerá de sus cargos a los respectivos responsables. Asimismo, la Comisión de Expertos del Organismo Internacional que realizará el análisis se alojará en la sede de la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala. De igual forma, también se encargará de transparentar toda la ayuda humanitaria que se envíe desde otros países para los sobrevivientes del Coloso que hasta los momentos ha dejado un saldo de 110 víctimas fatales y 197 desaparecidos. El viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Ron, entregó una nota de protesta al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Christopher Lambert, tras sostener una reunión con el presidente del Parlamento, Omar Barbosa. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que el gobierno nacional calificó la reunión como un acto injerencista y que busca desconocer a las autoridades legítimas de la nación por parte de los Estados Unidos. El encargado o el encargo de las Relaciones Exteriores para América del Norte apuntó que las acciones del diplomático estadounidense tienen como objetivo obstaculizar las invitaciones de sostener un diálogo constructivo con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, para fortalecer los lazos de comunicación mediante el respeto. Bien, amigos, y Noticiero Benevisión. Se enorgullece en recibir por parte de la empresa de reproducción de videos mundialmente conocida, YouTube, el premio de plata. Es un reconocimiento por haber alcanzado los 100.000 suscriptores. Este hito logrado demuestra el esfuerzo y perseverancia que caracteriza al equipo que elabora en el primer espacio informativo de Venezuela. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Bien, amigos, hacemos nuestra primera pausa en su Noticiero Benevisión. Así es, amigos, y recuerden, ya venimos con más información. Tuber Macario necesita con carácter de urgencia Mestinón. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-324-8251 o por el teléfono 0414-140-1881. El paciente John Pérez necesita con carácter de urgencia Aflamax de 50 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0426-582-1649. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que esa organización política continuará apoyando la liberación de los llamados presos políticos como iniciativa de diálogo del presidente Nicolás Maduro. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todo el informe. El dirigente pesubista afirmó que esta iniciativa se ha convertido en la directriz más importante anunciada por el primer mandatario nacional para la búsqueda de un diálogo nacional que a su juicio incluya a todos los sectores de la dirigencia política que adversa al Ejecutivo. Ha sido por solicitud del presidente Nicolás Maduro, es la primera línea que lanzó el presidente, la del diálogo, la de la reunificación, la de la paz, y está dando el ejemplo. Inclusive, Rafael, con críticas de algunos sectores. Si tú te metes a las redes sociales, probablemente consigas críticas de algunos compañeros. Para el primer vicepresidente del partido de gobierno, los dirigentes que recobren su libertad deberían integrarse a la vida política del país. Nosotros perdimos en el 2015, Rafael, y nos dolió muchísimo esa derrota. Muchísimo. La derecha vino con el revanchismo. ¿Dónde están ahora? ¿Qué hicieron con el revanchismo? ¿Dónde están ahora? ¿Qué analista político podía pensar que la derecha venezolana estaría hoy como está? Comparado inclusive con el año pasado. ¿Qué analista puede decir eso? ¿Ninguno? El dirigente pesubista exhortó a la dirigencia de oposición a fomentar un diálogo entre sus factores políticos a su juicio para generar propuestas que redunden en beneficio de la población venezolana. Diosdado Cabello también apuntó que durante este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela harán varias propuestas en materia política, económica y social para que luego sean estudiadas por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Desde la rinconada, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. En Zulia, jubilados de PDVSA protestaron para exigir el pago del fondo de sus pensiones. Aseguran que la deuda asciende a 200 millones por cada trabajador. Tenemos que estar todos los años, hasta tres o cuatro veces, ejerciendo este tipo de actividades de protesta cívica y pacífica con el ánimo de que nos paguen, nos cancelen lo que nos adeuda los administradores, nuestro dinero, nuestros recursos, se están diluyendo de una manera tan rápida que no podemos lograr adquirir ni alimentos ni medicinas para nuestra salud. Los jubilados protestaron frente al edificio Miranda, sede de PDVSA en la ciudad de Maracaibo. Exigen a las autoridades competentes el pago inmediato de lo que acumularon durante años de trabajo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, informó que entregarán un proyecto para modificar diversas leyes judiciales con el fin de penalizar a las personas que atenten contra la patria. A juicio del magistrado, la reforma de las leyes penales se deben adaptarse a la situación país. Yo creo que dentro de las cosas que hace el Tribunal Supremo de Justicia que prontamente presentaremos a la Asamblea Nacional Constituyente es la reforma de las leyes penales de Venezuela, adaptarlo a la nueva realidad del país. Yo creo que hay conductas de muchos dirigentes políticos que definitivamente se tiene que encuadrar dentro del terrorismo, traición a la patria. Y estamos ahorita los magistrados trabajando en una serie de modificaciones de las leyes para presentarlas a la Asamblea Nacional Constituyente para que sean sancionados estos hechos que están haciendo estos venezolanos a patria en contra de la economía y del pueblo de Venezuela. Sobre las sanciones que han recibido funcionarios venezolanos, su Moreno aseguró que el único objetivo que tienen es desestabilizar el cumplimiento de las leyes venezolanas. El Comité de Usuarios del Transporte Público rechazó los aumentos en las tarifas anunciadas que entrarán en vigencia en los próximos días. La información la ofreció Luis Alberto Salazar, presidente de su organismo. Salazar sostiene que ahora será más difícil para el usuario pagar un aumento de 10 mil bolívares en Caracas y de 40 mil hasta la ciudad de Los Teques. Lo que nosotros queremos es que el gobierno nacional a través de CICSA tenga un plan de contingencia que opere en todo el país y eso no se está haciendo. Mientras algunos usuarios se quejan porque los transportistas no aceptan billetes de 100 bolívares, la Federación Nacional de las Comunas señaló que ese organismo no tiene competencia directa para asumir el problema de transporte. Recordaron que la responsabilidad es de las alcaldías a quienes les compete directamente. El partido Patria para Todos propuso la creación de una autoridad única de transporte que evalúe las deficiencias y atienda rápidamente las fallas que atraviesa el sector. Robert González, dirigente del partido, considera que representantes de todos los sectores que hacen vida en cada municipio del país deben organizarse con el objetivo de evaluar el problema. Por el tema de los insumos, el tema de los lubricantes, el tema de los repuestos para los vehículos, pero también ha habido denuncias de deviaciones, de robo, de hurto de algunos de esos insumos y nosotros consideramos que teniendo el control los municipios, teniendo el control inclusive los territorios comunales, pero sobre todo partiendo de la municipalización del hecho organizativo, allí podemos apalancar de manera directa y una respuesta pronta a ese clamor y esa dificultad que están viviendo hoy los venezolanos. Por otra parte, destacó que elevaron una serie de propuestas a la directiva de PDVSA con el fin de estabilizar, recuperar y potenciar la cadena productiva de petróleo. Según la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Público, para reactivar el 90% de las unidades paralizadas en todo el país por falta de insumos, repuestos y cauchos, el pasaje urbano debe superar los 160 mil bolívares. Marina Eglot nos amplía los detalles. Para la Federación Nacional del Transporte es claramente imposible un pasaje urbano tan elevado, pues se necesitarían al menos 40 salarios mínimos para cubrirlo. Para el año 2016, con un estudio que se hizo con ese IPC, estaba para colocar un pasaje en 40 mil bolívares. El último estudio que hemos hecho, que corresponde a marzo de este año, un pasaje urbano pasaría a costar 167 mil bolívares en un pasaje urbano, lo que significa que ni con 10, ni con 15, ni con 20 mil, ni con 30 mil, ni con 50 mil, podemos salvar el sector transporte. El gremio calcula que en un mes desaparecerá por completo el transporte público en el país, si no se crean nuevas políticas económicas, o se establece un bono suficiente para el colectivo. Estamos perdiendo prácticamente más de un millón de puestos de trabajo en esta situación que tenemos. En San Cristóbal solamente hemos perdido 6 mil puestos de trabajo con lo que va de la crisis del transporte, y estamos a punto de perderlo todo. El desabastecimiento de combustible también agrava la crisis del sector. Choferes se ven obligados a hacer colas de hasta 12 horas en las estaciones de servicio para poder surtir. El alcalde del municipio Iribarren de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, ofreció un balance del plan antibachaqueo contra la especulación y la usura, el cual aseguró que se ha decomisado más de 3 toneladas de alimentos y productos de higiene personal en las últimas dos semanas. Nuestra compañera Génesis Colmerares nos amplía toda la información. El alcalde explicó que a través de una denuncia se logró ejecutar un procedimiento relevante en un local comercial del centro de la ciudad donde vendían productos provenientes de las cajas CLAP. Se hace un inmenso esfuerzo por parte del presidente Nicolás Maduro para que el pueblo tenga acceso a estos rubros a precios justos, y estas personas luego de adquirir de manera ilegal estos productos, la vacían y luego la reembolsan y luego la venden, por supuesto, a un precio especulativo en la calle. Afirmó que los resultados de este plan son presentados a instancias nacionales para generar nuevas estrategias de actuación. Así que, bueno, 1.5 toneladas, más de 1.590 bultos de pañales, productos CLAP y otros rubros que han sido recuperados y que serán colocados a disposición de nuestro pueblo para ser distribuidos de manera directa, sin intermediario. El alcalde del municipio Ibarra, en Luzon Las Reyes, exhortó a los habitantes a denunciar ante los organismos correspondientes cualquier delito económico que evidencien en algún local comercial a fin de evitar estos flagelos. Desde el Estado de Olar, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Según el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, las perreras se representan un peligro para la población, razón por la cual anunció que se reunirá con las partes involucradas para tratar de resolver el problema del transporte público. El mandatario regional manifestó que le preocupa la proliferación del transporte público ilegal. Aseveró que los camiones utilizados para tal fin no están aptos para el transporte de personas, lo cual representa un riesgo para los usuarios. Hay dos empleados de la gobernación del Estado y no porque hayan sufrido en carne propia esa situación, la situación de las perreras, de los vehículos que se están utilizando para el transporte público interurbano en algunas capitales de los municipios, empezando por la Ciudad de Mérida. Y es aquí donde yo quiero hacer un llamado al representante del ministro del Transporte Terrestre en la entidad federal merideña y a las diferentes alcaldías para que nos convoquemos a una reunión en los próximos días para tratar de darle solución al problema del transporte en el Estado. Advirtió que ninguna persona ni empresa están autorizados para prestar el servicio de este tipo de vehículos, a la vez que exhortó a la población a no utilizar este servicio que pone en riesgo su integridad física. En el Estado Huarico, autoridades de Hidropaes aseguran que se encuentran trabajando de manera conjunta con organismos del Estado para garantizar el suministro del agua. Ante la falta de suministro de agua en distintos sectores de San Juan de los Morros, el presidente de la Hidrológica de la entidad, Antonio Baez, señaló que la causa de esta situación es la disminución del caudal proveniente del embalse de Suata. Baez aseguró que con la llegada de las lluvias, el nivel de los embalses mejorará y de esta manera se optimizará la distribución del vital líquido. Finalmente, el representante de Hidropaes señaló que se encuentran trabajando para corregir las deficiencias del suministro de agua en los diferentes municipios del Estado. El alcalde de El Atillo, Elías Zayet, denunció las constantes fallas en el suministro eléctrico que se registran en su jurisdicción. Aseguró que se ha comunicado con las autoridades de Corpoeleca e Hidrocapital para solventar la situación. Euclides Zotillo nos amplía los detalles. Zayet expresó su solidaridad con los vecinos de su municipio tras los constantes apagones y fallas en el servicio de agua. Dijo que nunca antes se había agudizado esta situación. Son calamidades que sufren hoy los atillanos. Este fin de semana se reportó en Oripoto, pero la verdad es que durante todas las semanas tenemos constantes apagones y averías por todo el municipio. Nosotros vamos a seguir trabajando coordinadamente con Corpoeleca en el tema de la energía eléctrica, con Hidrocapital en el tema del agua, porque estos son problemas que no discriminan en cuanto a situación política. Las declaraciones las ofreció durante la reinauguración de la redoma La Muralla, donde agradeció el apoyo de los comerciantes atillanos por su alianza con el gobierno municipal. Quiero decir que esto ha sido gracias a la articulación, al trabajo con la sociedad civil organizada, con los comerciantes del sector que han hecho posible esta obra. Al ser consultado sobre el tema de la seguridad ciudadana en el municipio, la alcaldesa ayer ratificó que de enero a la fecha no se han reportado secuestros en su jurisdicción. El 6PC alerta sobre peligroso juego viral denominado juego del choque practicado desde las escuelas, poniendo en peligro vidas de niños y adolescentes. Diana Martínez con toda la información. Aunque el denominado juego del choque no ha cobrado ninguna víctima en Venezuela hasta los momentos, aseguran que la propagación del contenido en redes sociales ha viralizado el comportamiento en las escuelas, y se han incautado videos de niños y adolescentes llevando a cabo esta peligrosa práctica. Esto consiste en apretar el cuello a otra persona o a otro adolescente, hasta cortar la respiración y hasta perder la conciencia. Esto trae graves consecuencias a la salud de las personas que practican este tipo de actividad, ya que como consecuencia puede traer la muerte de neuronas, la asfixia mecánica en algunos casos, y ya se ha visto en otros países las consecuencias que ha traído esta situación. Como órgano de investigación instaron a los padres a revisar los comportamientos de niños y adolescentes. Aseguran que quienes son víctimas de bullying son sometidos a este experimento. El CICPC adelanta acciones legales en conjunto con el Ministerio Público. Hay unos casos planteados en el estado de Carabó, ya el Ministerio Público ha adelantado esta investigación. Tengo entendido que hay parte de las víctimas que no quieren que este problema se extienda, pero nuestro llamado es que vamos a estar atentos y a los padres y a los representantes de los colegios de cualquier actividad que veamos en esta situación. Hay una intervención inmediata del CICPC para evitar un mal mayor. La Dirección de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas trabaja para asegurar que estos contenidos virales sean bajados de las redes sociales para evitar su propagación. Desde el CICPC, Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Bien amigos, hacemos una pausa. Recuerden al regreso, tensión en Nicaragua. Ciudad colonial en el país centroamericano llamó a un paro de 24 horas en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. En minutos, todos los detalles. Paciente necesita con carácter de urgencia ranitidina en ampollas y tramal en gotas o cápsulas. Las personas o instituciones que deseen colaborar, favor comunicarse al 0412-811-1516 o al 0412-588-9884. Niña de 12 años requiere con carácter de urgencia cholipín, pancreosil o pancreón. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0412-166-6023. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, iniciamos la información internacional. Un histórico apretón de manos dio el inicio al encuentro bilateral entre el primer mandatario norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, llevado a cabo en el Hotel Capella de la isla Centosa de Singapur. Ambas naciones no sostenían una reunión desde la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, librada en 1950. El polémico encuentro que tiene como tema central la desnuclearización de Corea del Norte fue pospuesto en dos oportunidades por presuntos ensayos nucleares de ambos países y por la denuncia hecha de Norcorea sobre ejercicios militares de Estados Unidos, los cuales luego fueron desmentidos por la nación norteamericana. Se prevé que los líderes políticos discutirán ampliamente sobre las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como ahondarán sobre la construcción de un mecanismo de mantenimiento de paz permanente en la península coreana. Para esta reunión se encuentran desplegados al menos 5 mil policías y personal de emergencia, así como también se cuenta con la cobertura de aproximadamente 2 mil 500 periodistas. Ahora nos vamos, amigos, también a Nicaragua. Un grupo de sectores autoconvocados de la ciudad colonial de León llamaron a un paro de 24 horas en señal de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega por la crisis sociopolítica presente en ese país. La convocatoria ha sido realizada para efectuarse el próximo martes, convirtiendo a León en la segunda ciudad en declararse en paro general después de Masaya. La articulación leonesa explicó que la intención es que la población no asista a centros laborales de estudio ni de recreación. Por su parte, los gremios lo describieron como una demostración de lucha cívica y pacífica. 36 personas resultaron heridas este lunes tras la colisión de dos camiones en Gran Mac, provincia oriental de Cuba. Están siendo atendidos en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. El accidente se produjo tras la invasión del canal opuesto de parte de un camión estatal del Ministerio de la Construcción que arrastró a un transporte particular de pasajeros fuera de la vía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su esperanza en la reunión entre el presidente Troll y el líder norcoreano, Kim Jong-un, para concretar avances de paz y desnuclearización verificable de la península coreana. Guterres expresó su confianza en la ruptura del peligroso ciclo de ensayos misilísticos y nucleares. En el marco de la cumbre histórica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, informó acerca de la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses desplegadas en la península de Corea. Se desconoce si dicho tema se tratará en la reunión de los mandatarios. Y un vuelo de la aerolínea United Airlines con más de 200 pasajeros procedente de Roma, cuyo destino era la ciudad estadounidense de Chicago, aterrizó de emergencia en Irlanda tras recibir una amenaza de bomba. El aterrizaje se produjo luego de descubrir el mensaje de advertencia en el inodoro del avión, por lo que un portavoz de la aerolínea aseguró que el equipaje de los pasajeros sería revisado nuevamente. ¿A quién no le ha dolido en alguna oportunidad la parte baja de la espalda? Este malestar es bastante frecuente y es que sentarse en mala postura, inclinarse o girarse de forma brusca, permanecer de pie o agachado por mucho tiempo son algunas de las actividades de la vida cotidiana que podrían lastimarnos. Al ser un mal que aqueja a muchos, en Vida y Salud conversamos con el licenciado en fisioterapia Jaime Noguera para conocer si existe una edad promedio para comenzar a padecer de dolores de espalda y cómo podemos evitarlo. Hay muchos niños deportistas o adolescentes deportistas en ese momento de colegio, las hormonas empiezan a desarrollarse y el ejercicio es desmedido, sin ningún tipo de formación o educación y estos muchachos traen problemas. Muchas de estas lesiones o este dolor, solamente con aumentar la fuerza muscular en todo lo que es el núcleo del área abdominal, incluyendo la parte de cuadrado lumbar, lo que tenemos en la zona lumbar, con aumentar la fuerza es suficiente. La intensidad del dolor suele ser variable, puede ir de leve a intenso, tan intenso que afecta a la movilidad del paciente. ¿Cuándo se debe acudir a un especialista? Cuando usted note que el dolor ya no es ocasional, cuando no está relacionado con la menstruación en el caso de las mujeres o con alguna actividad específica. En la mayoría de los casos, el ambiente laboral juega un papel fundamental en el desarrollo de este tipo de molestias lumbares. Para estos pacientes, el especialista recomienda. Si necesitan trabajar en una posición de pie, les recomiendo que usen el equivalente a lo que antes era dos guías telefónicas o un banquito, que lo coloquen en el sitio y entonces uno de los dos pies esté en flexión de cadera y flexión de rodilla. Y entonces puedan colocar ese pie sobre ese aditamento y eso va a relajar la musculatura de la espalda de un lado, lo que tendría que estar cambiando cada 10 minutos. Noguera asegura que es un error aprender a vivir con el dolor. Realizar ejercicios bajo la supervisión de un profesional en el área es suficiente para superar los molestos dolores de espalda sin necesidad de ingerir fármacos, pues afirma que si tomas algún medicamento que bloquee el dolor, nunca podremos saber si los ejercicios o la terapia que estamos realizando están funcionando. Soy José Isadrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Muchísimas gracias, Yogeiza. Tiempo de hacer una nueva pausa. Así es, amigos. Recuerden, ya venimos con más información. Bebé de 18 días de nacida recluida en el Hospital Universitario de Caracas requiere con carácter de urgencia aminoácidos de 8,5 o 10%, lípidos al 20%. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0416-204-161 o 0414-219-3471. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Revélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Verevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Shakira. Ella ha puesto fin a los rumores sobre una supuesta crisis con su esposo Gerard Piqué. La cantante que se encuentra presentando su nuevo espectáculo por diversos países estuvo en la ciudad de Amsterdam y durante el show sorprendió a todos con una reveladora imagen. Shak levantó su guitarra y mostró que en la parte trasera del instrumento tiene una tierna imagen familiar de Gerard Piqué y sus dos hijos, Milan y Sasha, tal como lo compartió en su cuenta de Instagram. Además, publicó un video donde aparecen los pequeños entre los miles de seguidores. En una entrevista, la colombiana dijo que Piqué se encuentra entrenando con la selección de España para el mundial, pero de llegar a la final, ella podría ir a verlos. Así desmintió los rumores de una supuesta separación entre ellos. Seguimos con Lady Gaga y su debut en La Gran Pantalla. La estrella compartió en sus redes sociales un adelanto de su nuevo proyecto. Lady se mostró ansiosa por su participación en Ha Nacido Una Estrella, donde protagoniza junto a Bradley Cooper, también guionista y director de la cinta. Las imágenes del clip han dejado a todos sus seguidores sorprendidos porque Gaga luce bastante natural, casi irreconocible. El clásico narra la historia de Jackson May, un artista fracasado que descubre el talento de Ali y lucha por convertirla en una celebridad. Ella aseguró que es un sueño hecho realidad y un honor ser parte de la película. Falleció el actor Jackson O'Dell, conocido por su papel en Modern Family. La familia del joven informó que su cuerpo fue hallado sin vida en su residencia ubicada en Tarzana, California. Las causas de la muerte de O'Dell aún no han sido reveladas. Se dio a conocer que en las próximas horas practicarán la autopsia al cadáver. La oficina del Forense de Los Ángeles informó que acudieron a la casa del joven tras no obtener respuesta ante los llamados de amigos y familiares. Cerramos con Talento Nacional. Dani Barón compartió con nuestra compañera Bárbara Crespo para contarnos los detalles de su nuevo promocional, Chama. La canción trata acerca de un encuentro casual de una chica con un chico en el carro, una chama venezolana que estaba en una relación terminal y se dio la licencia de echar su cana al aire, digamos, porque la mujer también lo puede hacer, mientras esté soltera, cualquiera lo puede hacer. Y esa fue una historia que quisimos hacerla, quisimos plasmarla con un ritmo bastante sabroso para bailar, el dancehall, pero en este caso quise que sonara un poco más distinto y agregué instrumentos de música afro-venezolana, como es el chimbangle, pero claro, lo traté como si fuera música electrónica, lo filtré. Y ese ritmo de Chama tiene su toca de venezolanía, cosa que me enorgullece demasiado porque ya sonando a nivel internacional, pues me envían videos de Googling bailando en las discotecas de Chile, Argentina, Miami, y no saben, la gente que lo está bailando lo baila como dancehall, pero a su vez tiene música venezolana incluida y me encanta el resultado porque siempre quise ser música urbana, pero no había llegado la canción que para mí me sintiera cómodo, para que yo me sintiera cómodo, y hasta que llegó Chama junto a Marca 11, que dije, bueno, vamos a hacerlo porque yo venía de música turical. Ok, entonces aprovecha nuestras cámaras para que tus redes sociales y nuestra audiencia pueda estar pendiente de todo lo que vas a hacer. Los espero en mis redes, Dani, Barón Music, I Latina y B Alta, Dani, Barón Music, Facebook, Instagram, Twitter, ahí van a conseguir toda mi información. Bien, es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información. Diomedes Martínez requiere con carácter de urgencia fenobarbital de 100 miligramos y tegretol de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-013-6711. La paciente Flor Ortega requiere con carácter de urgencia ciprofloxacina de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0426-921-7117. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, y retomando la histórica cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, nos enlazamos a Singapur, donde Hessel Tobías, de la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene más detalles sobre el encuentro. Adelante, Hessel, te escuchamos. En las últimas horas de calma, antes de una cumbre sin precedentes con Corea del Norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este lunes un buen resultado, en la que dijo que sería una reunión muy interesante con Kim Jong-un. El presidente Donald Trump tuvo 12 eventos públicos la tarde de lunes en Singapur, mientras que el líder norcoreano permaneció alejado de las cámaras hasta entrada la noche, cuando hizo un breve recorrido por la ciudad. El presidente Trump tiene previsto abandonar Singapur este mismo martes por la noche. Dos de los temas importantes que se podrían tratar en esta cumbre son la desnuclearización de Corea del Norte y el retiro de los aproximadamente 28.500 soldados estadounidenses de suelo surcoreano. Desde Singapur, Hessel Tobías, Voz de América para Benevisión. Regreso con ustedes a los estudios. Amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo. Salvador Pérez conectó su cuadrangular 11 de la campaña en la derrota de los Reales de Kansas City sobre los atléticos de Oakland, tres carreras a dos. Nos vamos al Coliseo de Oakland, tercer episodio, y Salvador Pérez se dispara cuadrangular por la banda izquierda para igualar la pizarra a dos carreras. Más tarde, en la octava entrada, Matt Chapman puso cifras definitivas en la victoria de los atléticos con batazo de vuelta completa. En ese compromiso también vio acción Alcides Escobar, que se fue de cuatro nada. Continuamos con fútbol nacional y es que en el centro total de entrenamiento Cachamá y el Zamora Football Club sacó un valioso empate en un tanto ante Mineros de Guayana. El electrizante encuentro fue en la ida de la final del torneo de apertura 2018. El primer tiempo se fue con marcador en cero, pero el segundo dio más soltura al equipo local, en el cual en minuto 68 Antonio Romero logró empujar la esférica al fondo de la red para el 0-1 a favor de la furia llanera. Por su parte, Mineros de Guayana supo reaccionar minutos después y con 71, en el minuto 71, Argenis Gómez aprovechó para anotar la paridad a uno que sería definitiva en el compromiso. Y así concluye la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión